Y en este Día de la Amistad, del Amor, Claudia Sheinbaum compartió publicaciones en redes sociales, por ejemplo esta que dice, no podemos pensar en la igualdad, en la fraternidad o en el bienestar, si no pensamos en los que menos tiene. En este Día del Amor y la Amistad nos mueve construir con base en el amor una sociedad justa y fraterna. Bueno, ya hacíamos al inicio del programa que Claudia Sheinbaum está en Roma, quizá desde ahí envió este mensaje. Xochitl Gálvez regresó de Roma a Madrid, regresó temprano a México y en la tarde se reunió con mujeres de organizaciones feministas. En sus redes sociales dijo que fue una reunión para hablar de inseguridad y violencia contra las mujeres, también de representación política y acceso a la justicia. Y Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, quien estuvo preso, aceptó ser candidato por el Partido Verde, está en libertad, en un proceso de extracción a Estados Unidos, donde una corte federal del sur de Texas lo señala de asociación delictuosa para lavar dinero. Él estuvo en la cárcel del 2018, en agosto, le permitieron llevar su proceso en libertad. Hoy dijo que son delitos inventados, que ahí está, de regreso con el Partido Verde.